Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Hoy estamos realizando el encuentro con el autor Roberto Colter, a partir de la muestra El mundo en una gota de agua, una exploración fotográfica de la mida microscópica de Roberto Colter y Scott Chimiles, que es una muestra organizada junto a la Sociedad Uruguaya de Microbiología. Comentarles que esta muestra inauguró el 19 de septiembre en la Fotogalería Góes y puede verse hasta el 9 de noviembre. Y que a partir del 1 de octubre se exhibirá parte de esta muestra en sala dentro del Centro Cultural Terminal Góes y que irá también hasta el 9 de noviembre. Bueno, le paso la palabra a Emanuel. Muchas gracias Natalia. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos al Centro de Fotografía. Ya la charla previa distendió todo y ya estamos todos más que presentados, pero de todas formas Roberto. Quiero darte la bienvenida oficialmente a esta presentación del Mundo en una gota y saludarte acá desde Uruguay, a vos que estás en Colombia. Muchas gracias, muchas gracias Emanuel. También quiero saludar a Paola Scabone, la representante de la Sociedad Uruguaya de Microbiología, que también está con nosotros y que en breve va a estar presentando a Roberto. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Bien, como comentó Natalia, como ya saben todos los que están acá, hoy vamos a estar hablando de esta muestra del Mundo en una gota, exploración de la fotográfica de la vida que se presentó, como hoy dijo Natalia, hace muy poquitos días y que está en la Fotogalería Góes hasta el 9 de noviembre. Y brevemente, para resumirles de qué trata esta muestra, es una exposición que funciona como un viaje estético hacia el mundo microbiano que se encuentra dentro de una gota. Hogar de una cantidad asombrosa de organismos que viven su vida interconectados por innumerables relaciones complejas. El proyecto, que revela este ecosistema a través de tecnologías de imagen de vanguardia, captura la belleza intrínseca de un mundo misterioso que rara vez se reconoce. Como habrán visto, imagino que todos ya están un poco familiarizados con el trabajo de Roberto, pero bueno, a través de esta charla vamos a poder meternos más a fondo en él y tenemos una oportunidad inédita, o increíble mejor dicho, de preguntarle, de entablar una conversación con él. Así que invito a todos, luego de que la presentación haya terminado, a que manden sus preguntas, sus preguntas, sus comentarios, sus apreciaciones sobre lo que acabamos de ver, sobre el trabajo. Y para hacerlos les proponemos este sencillo sistema, y es que escriban su nombre en el chat, nosotros les vamos a dar la palabra, en ese momento les vamos a habilitar el micrófono y ahí ustedes van a poder hacerle la pregunta o el comentario que quieran. No quiero aburrirlos más con mi presentación, pero sí quiero presentar a Paola nuevamente, específicamente en el marco de la Asociación Uruguaya de Microbiología, que es un poco la facilitadora de que esta muestra esté hoy entre nosotros. Es una organización civil, sin fines de lucro, de carácter científico-académico, que se fundó en el año 1940 y que agrupa estudiantes, docentes, investigadores y profesionales que en general trabajan en distintos campos de la microbiología básica y aplicada. Así que, sin más preámbulos, Paola, te dejo para que presentes a Roberto, y luego, Roberto, todo tuyo el espacio para que nos muestres esta exposición tan interesante. Gracias. Muchas gracias, Emanuel, por la presentación. Bueno, como en este momento, como vicepresidenta de la Asociación Uruguaya de Microbiología, tengo el honor y el gusto de presentar a Roberto. Justo este año, muy particular, que son los 80 años de la sociedad, quisimos traer esta muestra, como comentó Roberto, fue allá en el 2018, en la LAM, que estuvimos con él, y que le planteamos que queríamos traer la muestra a Uruguay, y bueno, luego de muchos contactos, de todo el apoyo del CDF, fue que conseguimos que esto se materializara y que estuviera presente. Porque también es parte de los objetivos de la sociedad, y como parte de los festejos de los 80 años, de llevar la microbiología a la sociedad, de que vean, de que entiendan por qué esos microorganismos, por qué estudiamos esos microorganismos. Pero bueno, quería destacar que Roberto es profesor emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y he tenido la suerte de cruzarme con él en varias partes del mundo, la primera vez fue allá en el 2006, en una escuela de verano, en un lugar increíble en Grecia, y ahí empecé a ver la otra cara, digamos, de un investigador, porque siempre uno lee los artículos, que son un papel, que son algo frío, y cuando tiene la oportunidad de conocer en persona a los investigadores, es bien diferente, es bien, es humano, y nos permite a nosotros generar lazos y generar estas instancias. Después allá en el 2010 también me lo encontré acá en Montevideo, que vino al Congreso de la LAMP, y en 2018, como les decía, con Lucía Jim, que está también ahora en la sala, dijimos, vamos a hablar con Roberto, y fuimos y le dijimos, hola Roberto, somos de la Sociedad Uruguaya de Microbiología, queremos traer esta muestra, nos encanta, nos encanta lo que haces, nos encantó la charla y queremos que estés presente. No está acá con nosotros por todas las cuestiones que todos sabemos, los cambios que han habido, pero por suerte tenemos esta oportunidad de escuchar a Roberto, de conocer también ese otro trabajo de divulgación que hace, que en estos momentos es tan importante, sobre todo viviendo estas situaciones, que no son de lo más común. No quiero tampoco extenderme demasiado, quiero agradecerle a Roberto y al CDF por tener esta oportunidad, y bueno, los dejo con él. Muchas gracias, Paola, gracias, Emanuel, y gracias a todos por estar acá. Vamos a iniciar esto. Bueno, el mundo en una gota. Para mí la ciencia, el método científico es una maravilla, en el sentido que nos permite una forma de entender, generar conocimiento, entender así el mundo que nos rodea. La fotografía, como complemento, permite capturar la belleza de ese conocimiento. Y para mí el matrimonio de las dos, eso era una cosa que era inevitable, la quería hacer siempre, pero fue gracias a la colaboración que he tenido por muchos años ya con Scott Chimelesky, que dio realmente una palpable realidad a esto. Entonces, vamos a explorar el mundo microbiológico a través de una serie de fotografías, y debo decir que estoy muy, muy emocionado y honrado que se ha logrado esto y que el CDF ha hecho todos los esfuerzos que ha hecho para lograr estas dos exposiciones. Entonces, cuando vemos una gota de agua, quiero usarla como un portal para entender ese mundo que es tan diferente al mundo que normalmente estamos viendo. Reconozcamos que la vida en este planeta ha sido mayormente microbiológica, microorganismos. Es importantísimo recordarnos que el planeta tiene unos 4.500 millones de años de existir, y aproximadamente por 4.000 de esos millones de años ha habido vida microscópica. Nosotros como especie, 200.000 años a lo sumo, y no fue sino hasta 300 años atrás que por primera vez el humano, como Anthony Mann-Lubenhock, en 1680 más o menos, vio el primer humano en observar un organismo microscópico como una célula individual. Entonces, quiero ponerlos en ese contexto histórico con esta belleza de pintura de Vermeer que la pintó más o menos en el mismo año en que Van Lubenhock vivía en este pueblo, Delft, en lo que hoy en día es los Países Bajos. Imaginémonos que somos Van Lubenhock y vamos a ir con mucha curiosidad a tratar de observar cosas muy pequeñas. Nos vamos a convertir en magníficos pulidores de lentes. Este es uno de los microscopios originales de Van Lubenhock, es una réplica, y lo que vemos ahí que parece una perlita, ese lente que él había pulido a tal forma que por primera vez pudo observar con magnificaciones que nadie había visto, ha logrado antes. Entonces, imagínense que ponemos una gota de ese canal de las aguas de Delft allá y vamos a poner nuestros ojos del otro lado de esa lente y a observar. Vamos a ser el primer humano en observar la vida microbiológica. Entonces, imaginemos, y para ambientar esto un poquito más, vamos a escuchar que la vecina y su hija de al lado están tocando un dueto hermoso de San Colón en la viola de gamba y vamos a empezar a observar esa vida que nadie ha visto antes. Es un mundo totalmente nuevo en una gota de agua. ¡Gracias! Volvamos entonces a otra gota y esta gota intenta reflejar en nuestra mente el cambio de visión que tiene el mundo. Media vez nos damos cuenta que este planeta realmente no es el planeta de los humanos, es el planeta de los microorganismos. Entonces, para comenzar la exploración, a través de esta lente que nos permite observar a los microbios, a los microorganismos, voy a mostrarles otras gotas. Estas son unas hermosas gotas. Yo diría que son realmente perlas de oro líquido. La idea nos da curiosidad por saber qué son estas cosas. Les cuento qué son. Aquí tenemos estas pequeñas gotas de líquido están suspendidas sobre colonias de bacterias. Cuya superficie es tan hidrofóbica, tan repelente al agua, que permite que cualquier secreción que hagan las bacterias se acumule en esas bellas goticas. Pero lo que es fabuloso no es simplemente como se ven, sino su contenido. Estas gotas, a través de la ciencia, sabemos que son absolutamente llenas de los antibióticos. Antibióticos que conocemos como una terapia desde mediados del siglo XX. Pero realmente, ¿por qué producen las bacterias, estas moléculas? A nivel de la ciencia, es una de las maravillas que todavía nos queda por entender en su totalidad. Pero hay una historia muy bonita que nos dice cómo ha evolucionado otro animal, no el humano, a utilizarlas. No hace 50 o 100 años, sino hace millones de años. Y esa historia nos requiere conocer a las hormigas arrieras. ¿Quién no ha visto una hormiga arriera con su hojita que lleva de un pedacito de hoja a su nido? Yo pensaba cuando era joven que esto era lo que ellos comían, pero no. Las hormigas arrieras llevan esto a su nido porque son realmente agricultoras y lo que hacen es, ellas cultivan hongos. Le dan a los hongos de comer las hojas y los hongos son lo que ellas comen. Ahora, la fabulosa cosa de estos hongos que ellas cultivan es que están limpios y libres de enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Y recientemente la ciencia nos indicó que las hormigas están completamente cubiertas por una bacteria o una serie de bacterias que producen sustancias antibióticas y antifúmicas que mantienen a este hongo completamente limpio. Esto ha sucedido por millones de años en una forma que no ha generado cantidades de resistencia como la que vemos nosotros y los problemas que existen sino que los antibióticos. Sin embargo, parece que los humanos sabían de esta capacidad de las hormigas de contener infecciones porque se cuenta que un botánico en 1929 visitó tribus amazónicas y se dio cuenta que las curanderas cuando llegaban los guerreros heridos llegaban a un punto en que suturaban las heridas con las cabezas con las cabezas de estas hormigas y no se infectaban las heridas. No es que le esté recomendando que vayan ustedes ahora al cirujano a pedirle que use hormigas en lugar de suturas, pero indica que el conocimiento estaba allí. Pero no son solo las hormigas las que cultivan hongos, nosotros como humanos también cultivamos hongos. Este es el caso del hongo Aspergillus orice, si alguien de ustedes ha degustado de salsa de soya o sake o miso, estas todas vienen de este hongo, son productos de la fermentación de este hongo. Cuando este hongo crece sobre arroz, fermenta las azúcares y en su proceso de crecer genera estas hifas aéreas, estos cuerpos que se ven alargados con estas cabecitas donde están las esporas o las coniñas de estos hongos. Ellas son aún más bellas de lo que parecen cuando les hacemos un corte de lado y vemos su perfil. Ya ayudados por una microscopía mucho más potente que la lente macro, vemos aquí el perfil donde se ve la acumulación de las esporas alrededor de esta esfera que es el cuerpo fructífero. Hay otros hongos involucrados en lo que comemos. Probablemente el que más me gusta a mí es el queso y esto es, el queso normalmente es el producto de la fermentación de la leche, generación de ácido y después de eso empieza la moderación del queso. Aquí vemos la corteza de un queso azul. ¿Quién no le gusta un queso cheddar añejado o un queso azul? Lo que vemos es la corteza es tan complejo en su biodiversidad como cualquier bosque es a nivel de plantas y animales. Los hongos, las bacterias, las podemos apreciar ya usando el microscopio de electrones en esta foto donde vemos largos filamentos, vemos algunas células de levadura. es una mezcla impresionantemente diversa la que le da el sabor a estos quesos añejados. ¿Quién no le fascina ver un queso azul que tiene estos canales, estas cuevas generadas por el hongo roqueforti, penicillium roqueforti? Estas cuevas invitan a explorarlas y en efecto hay exploradores que las utilizan que son los famosos ácaros de queso y aquí vemos a uno iniciando la exploración de esta cueva. No se preocupen, el ácaro de queso es perfectamente comestible, si sienten un sabor al limón en el próximo queso que coman es debido más que nada a los ácaros. Eso me lleva a mencionar a otro explorador, en este caso no un insecto sino un humano, Tomax Huxley que exploró el mundo natural a mitad desde el siglo XIX, en particular estaba fascinado por las algas que creen, las micro algas que crecen en los océanos. Esta en particular lleva el nombre en su honor que se llama Emiliania Huxleyi. Quiero que observen, esta es una esta es una célula fotografiada acá con el electrón, el microscopio de electrónico y quiero que observen las pequeñas caparazones que lleva. Esas caparazones son de carbonato de calcio, es decir, yeso, tiza, que protegen a la micro alga, la micro alga siendo igual que una planta es capaz de fotosíntesis, captura el CO2 del aire, de la atmósfera y lleva, lo atrapa en estas pequeñas caparazones de carbonato de calcio y libera oxígeno. Así que la próxima vez que respiren profundamente para asegurarse de que su saturación de oxígeno en la sangre esté arriba del 90%, denle gracias en gran parte a las micro algas Emiliania Huxleyi. Dirán ustedes ¿cómo puede ser una cosa que es de unas micras en diámetro generar oxígeno que yo pueda respirar? Lo impresionante de estas micro algas son de unas micras en diámetro, sin embargo, generan brotes de cientos de miles de kilómetros en área en los océanos. Aquí vemos una foto satelital donde se ve desde Europa en el lado izquierdo hasta el norte de Canadá en el centro de Groenlandia y todo lo que se ve que es un verde un poquito más claro es un brote de cientos de miles de millones de estas pequeñas algas. Ahora, cuando ellas mueren depositan este carbonato de cálcio en el sedimento, se vuelve sedimento y lo han hecho por tantos millones de años que se acumulan no en centímetros sino en docenas y centenas de metros. Aquí vemos donde se expone esto en los acantilados blancos de Dover en el sur de Inglaterra, unos acantilados que son de más de 100 metros de altura y lo que vemos es que están hechos completamente de tiza. Eso es tiza, carbonato de calcio. ¿Qué es eso? Son estos pedacitos de tiza que se ven a lo largo del acantilado pero si observamos uno de estos con el microscopio electrónico vemos que en efecto ahí están las mismas pequeñas caparazones que Huxley las llamó piedras redondas, cocolitos, los cocolitos. Esto nos da una sensación de la magnitud de lo que es el mundo de microbios, de microorganismos en el mundo. Es decir, ellos son la mayoría de los entes vivos, están en todos lados. Por ejemplo, si tomamos un par de hojas cuando vamos en el bosque vemos tantas hojas ya sea en los árboles o que se han caído, han muerto en el árbol y han caído, ellas están completamente cubiertas de microorganismos. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo, si ponemos estas hojas sobre un medio donde se permite el crecimiento de microbios, microorganismos, veremos que hay una cantidad, una diversidad y una cantidad impresionante de organismos que crecen, que están normalmente en la superficie. Lo que vemos acá es cualquier célula de un microorganismo que estaba en la hoja fue transferida al medio de cultivo, allí creció y vemos el patrón de las hojas en el medio nutritivo donde han podido crecer. Pero no son solo las hojas, están en todo el mundo y en estos días del COVID donde nos tenemos que lavar las manos constantemente, es reconfortante saber que aunque no las lavemos muchísimo, muchos de los microorganismos que llevamos en la piel y que son benéficos, que mantienen nuestra salud, están ahí presentes y lo hicimos, lo mismo que hemos hecho con estas hojas, con los cuatro de nuestros dedos de una de las manos y hemos dejado que ellas crezcan y aquí vemos a las bacterias que han crecido como consecuencia de que había comida para ellas. Ahora, ¿cuáles son de todas las formas de microorganismo que hay en el mundo? ¿Qué hay? Se estima que hay 10 a la 30 células, ese es un número más que astronómico, hay 10 a la 21 estrellas en el universo, hay 10 a la 30 microorganismos en este planeta, probablemente 10 a la 12 diferentes especies, de todos esos, ¿cuáles son los que más me absorben en estos días? Los cuales, su belleza me llama más y más. Y para eso, les presento una foto de este lugar idílico donde vivo y como lo mencionó Carlos Eduardo, mi amigo y vecino con quien paseo este paraíso todas las mañanas. De pronto, para la mayoría de nosotros, lo que es especialmente bello son los árboles, la niebla. Para mí, debo decir que los líquenes. Por alguna razón que es difícil de explicar, el líquen tiene una atracción incomparable. El líquen es la conjunción de un hongo y una alga fotosintética o una cianobacteria fotosintética. Es lo que llamamos una simbiosis mutualista, un mutualismo donde los dos componentes y ahora sabemos que hay muchos más en cada uno de estos, pero los mayoritarios son el alga o la cianobacteria que es fotosintética, logra capturar el CO2 y de eso generar biomasa y el hongo le provee un lugar donde vivir y de eso el hongo deviene una fuente de carbón. Juntos hacen una vida que es impresionantemente resistente, una vida que es capaz de soportar una sequedad como pocos organismos lo logran, pero para mí es la belleza de la diversidad de sus formas y sus colores la que más me atrae. Entonces, les voy a dar una serie simplemente de cuatro diferentes líquenes que he fotografiado durante las caminatas y para que observemos como dicen en inglés la belleza es en el ojo de quien mira pero para mí es difícil pensar de algo más bello que el líquen de este tipo de líquenes ¿por qué? Porque uno los pasa todo el tiempo son ubicos se dice que tienen más o menos 7% del área viva del planeta tienen un éxito rotundo sin embargo sirven casi como termómetros de la calidad del aire son sensibles a la polución algunas especies no crecen en el momento que hay área contaminada y no le vemos la belleza normalmente porque están más o menos al borde de nuestra visión pero con un pequeño lente ayudados por eso y es difícil describir la emoción que uno siente al acercarse a un lente macro y poder ver esas nuevas dimensiones que tiene un líqueno es como observar bosques en miniatura los colores y su diversidad de formas son impresionantes pero esa belleza es aún más impresionante cuando uno los analiza en un corte transversal ya utilizando el microscopio aquí vemos una combinación de colores que parece en mi opinión semeja a una obra de arte sin igual en rojo están las células fotosintéticas en azul está el hongo que las protege observen por unos momentos esta belleza debo decir que en la exhibición donde esto está en escala grande es fascinante ahora cuando vamos paseando por el bosque si tenemos las líquenes son fáciles de observar pero hay un organismo un microorganismo ni tan micro aunque comienza invisible como espora y luego va creciendo un organismo que es una sola célula que es llamado el modo de limo tiene un nombre científico pisaron policefalum policefalum significa muchas cabezas si tienen la suerte de andar en el bosque y darle vuelta a una de las hojas muertas que están y ven algo así amarillo se han visto frente a frente con pisaron policefalum pisaron policefalum extiende esto es esto es una sola célula esto tiene una dimensión de 15 20 centímetros pero no solo eso es una célula que utiliza la capacidad de sentir dónde está la comida la comunica a toda la célula y las diferentes partes van sensando por eso se llama de muchas cabezas y cada cabeza va sintiendo qué es lo que hay de comer y le indica al resto del organismo que se vaya de donde está y que se le una aquí vemos ya en el laboratorio un ejemplo de pisaron policefalum donde se ve que hay unas partes donde la célula está más grande más oscuro el amarillo y otras partes donde estuvo explorando y ha decidido irse si tomamos una foto de arriba de estas redes que va generando pisaron nos damos cuenta que donde se ve más liviano el patrón es donde estuvo sensando donde estuvo comiendo se acabó la comida y se fue de allí sin embargo la interacción que sucede entre las diferentes partes de la célula está optimizada para censar la mayor área que pueda en la forma más eficiente tanto así que las personas involucradas en el diseño de métodos de transporte público en ciudades utilizan el modo de como pisaron policefalum genera sus interacciones y sus redes para diseñar movimientos masivos de personas en transporte público por lo tanto no es sorprendente que si sobrelapamos esta interacción a nivel de una célula con la red que es en este caso la ciudad de Boston en la noche vemos similitud en que hay patrones de interacciones y nos damos cuenta cómo puede ser que una parte de una red como esta dependa de otras partes al igual que la célula de pisaron depende de lo que pasa en una parte todas las partes y este tipo de patrón se expande a todas las dimensiones de todo lo que conocemos desde lo subcelular de pisaron a Boston y al universo esta es la famosa red cósmica de Cosmic Web aquí estamos viendo un modelo de cómo están aglomeradas las galaxias en el universo aglomeradas las galaxias en el universo conectadas por campos gravitacionales todo depende de todo pero los quiero dejar con una visión de si el universo es una maravilla pero tenemos un planeta donde vivimos un planeta que ha sido cuidado por cuatro mil millones de años por los microbios que lo habitan desafortunadamente el humano en las últimas décadas siglos ha empezado a causarle mucho daño y es esencial porque todo está conectado como vimos en estas redes desde los microbios hasta nosotros que nos encarguemos de cuidar a este planeta entonces lo que quisiera hacer en el resto del tiempo que tenemos es conversar con ustedes pero para generar unas ideas y para dejarlos con unas cuantas películas ya no solo fotos sino videos de cómo se comportan estas formas microscópicas les voy a pasar un video que tarda tres minutos simplemente véanlo y si se les ocurre alguna pregunta ya sea escríbanla o levanten la mano o lo que sea y que empecemos a dar inicio a la conversación que se les ocurre y que se les ocurre Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Scott Gracias. Gracias. y Les recordamos también que está bueno que ustedes mismos se las hagan, que le permiten que le emitimos el micrófono y que se las puedan hacer porque entonces generamos como un coro mayor de voces en esta actividad y eso siempre está bueno. De todas formas tenemos... Sí, sí, sí. ¿Alguien quería...? Sí, perdón, quería decir yo. Lo primero que me fascinó. Lo primero que me fascinó, Roberto, como siempre, escucharte, me encantó y darte las gracias por esto y aparte comentarles que hay un libro, ¿no? De Roberto con Scott, él no lo comentó, pero tiene unas imágenes hermosísimas, hermosísimas, hermosísimas. No sé si querés decirle vos, Roberto, todo el libro, pero que son unas imágenes hermosas. Aparte vi la exposición y realmente ver ese mundo que todo lo que hacemos en microbiología nos encanta y nos fascina, poder ver esos detalles y esos colores y pensarlo en la naturaleza, ¿no? Así que... El libro, ya que Marta me lo pide con todo gusto, paso un par de minuticos, ni siquiera tanto, pero hablando del libro como proyecto, no sé cuántos de ustedes conozcan el libro de Carl Sagan, el famosísimo astrónomo que se llama Pale Blue Dot. Es un libro clásico. Pale Blue Dot se refiere a una foto que tomó un satélite donde había un puntico pálido, celeste, ¿qué tal eso? Ustedes entienden de la celeste, un punto celeste allá. Y este puntico, el Pale Blue Dot, es el centro de su libro, que es más o menos mitad imágenes y mitad texto que explica las imágenes. Inspirado en Carl Sagan hicimos el libro que llamamos Life at the Edge of Sight, que es la vida al borde de la visión, y es una colección de más o menos 300 fotos. Yo diría que de esas, fácilmente, 70, 75% son originales nuestras. Las otras, por ejemplo, las satelitales, no. Esas son de NASA, obviamente. Pero sí, la idea es, en cada momento que se pueda, dar la impresión de que se puede ir desde las dimensiones más pequeñas, subcelulares, componentes de células, cómo se originó la vida en la Tierra, hasta visión de dónde podrá haber vida en otros sitios en este universo. Explorar Europa, no el continente, sino la luna, etc. Entonces, ese es el libro, con más o menos mitad imágenes, mitad texto. Desafortunadamente, no he conseguido todavía quien lo traduzca en castellano, pero si lo logramos sería maravilloso. Por ahora, está solamente en inglés. Hola, ¿puedo hacer un comentario? Sí, igual vamos a, para ordenar un poco y para evitar que varios micrófonos activen al mismo tiempo, pueden escribir su nombre o que quieran hacer un comentario en el chat y les vamos dando la palabra en orden, ¿sí? No sé quién habló ahora, pero quizás puede anotarse ahí en la cola, porque tenemos dos preguntas más antes para Roberto, que ya se las voy a hacer. La primera es María José González, que no tiene audio y que pregunta a Roberto cuál de todas es su imagen favorita. Una pregunta bastante difícil, imagino, ¿no, Roberto? Sí, sí, es difícil. Aunque, aparte de los líquenes que les mencioné, que me fascinan tanto, también el corte lateral del líquen, debo decir, no sé por qué, esa, el negro, viendo en grande, el negro arriba y los colores y esa, es como una pintura, para mí esa es casi como una pintura, esa me fascina, pero tienes razón, hay muchas con las cuales tengo una relación apasionada. Bien, ahora es el turno de Michael Seeger, si lo pronuncié bien. Michael, cuando tengas el micrófono activo, puedes hacerle la pregunta. Gracias. Michael Seeger. Muchas gracias, Emanuel. Roberto, un poco, cada vez que uno te escucha, uno se fascina, ¿no? O sea que nosotros nos fascinamos con la microbiología hace muchos años, pero ¿cuándo te enamoraste de los microorganismos? ¿Cuándo tuviste el primer contacto en el cual te diste cuenta que los microorganismos eran el objeto de estudio para tu vida? Esa, me fascina tratar de pensar en eso, porque te tengo que decir que llegué a los microorganismos a través de la fascinación con la biología molecular y lo que se llama, se refería y todavía se refiere al dogma central. Algo del ADN y su estructura y todo eso, recuerdo de los 10, 12 años leyendo libros del ADN y que se sabía. Acuérdate, cuando yo tenía 10 años no se sabía mucho, pero se sabía que existía la doble hélice. Y eso, ¿y qué? Se había aprendido tanto de cómo funcionaba. Entonces, cuando llegué a la universidad, mi primer curso en biología, ya en la universidad fue, el primer semestre era pura genética molecular. Y en esos días eso significaba E. coli y sus fagos. En ese instante yo dije, esto es la maravilla del mundo. Entonces, yo llegué ahí muy diferente a otros. Yo trabajé casi 5 o 6 años exclusivamente en E. coli como modelo de cómo se replica el ADN. Y luego, debo decir, llegó Carl Goss. Y la llegada de Carl Goss con el concepto de que había tres dominios y las arqueas. Y dije, pero qué mundo más maravilloso está allí. Estamos hablando del 77. Ya para entonces estaba en mi doctorado, etc. Y fue ahí cuando ya no era un modelo de cómo se replica el ADN, que siempre fue fascinante, sino era una forma de vida que representaba una pequeña fracción de una diversidad desconocida. Y de esa fascinación no he despertado. Es decir, cada vez me fascina más. Sí. Qué maravilla. Ese es el camino. Claro que dicen que las memorias uno las inventa, pero no creo. Creo que es una reconocición fiel del camino. Gracias. Gracias, Roberto. Bien. Tenemos ahora un comentario de Mabel. Mabel, cuando estés con el micrófono activo, podés hacerla. Bueno. Hola. Gracias. Bueno, nosotros nos vimos el sábado. Hola, ¿qué tal? Me voy a poner la cámara solo un minuto. Solo para saludar. ¿Cómo andás? Un gusto de nuevo. No, me sorprendió lo que dijiste, de que esta era la primera vez que hacías fotogalería a cielo abierto. Para mí el proyecto, cuando surgió en Uruguay, me felicito a los que crearon la idea de esta fotogalería. Y realmente me emociona que esta sea la primera vez que tus obras se exponen a cielo abierto y al público. Esto es una anécdota nomás, ya del siglo pasado. Yo tuve la oportunidad de ver por primera vez y me fascinó una fotogalería a cielo abierto que fue en los jardines de Dulcemburgo. La tierra vista desde el cielo de Jan Arthur Bertrand. Y me fascinó. Y tuve la oportunidad, justo ese día estaba el autor y me compré el libro al momento y me lo hice firmar. Y bueno, eso sería un sueño. Me gustaría que vos vuelvas a Uruguay, que hagamos otra fotogalería en un parque capaz. Y bueno, tener tus libros a disposición, cuando puedan lo tendré. Y al igual que Lucía, trataremos de que nos los firmes algún día. Nada, creo que es hermoso tener espacios abiertos al público con grandes imágenes tan bellas como las tuyas del mundo microscópico o el mundo visto a otra distancia. Y gracias por ser tan generoso con toda tu obra. Pues sí, te tengo que decir que los boletos de viajar a Montevideo... No sé cuántos años será, pero siguen vigentes. Y mi intención es volver a llegar, volver porque he estado. La idea era degustar algunos tanats, etcétera. Sí, sí, sí. Pasear por Montevideo que nos fascina. Y si se puede, exhibir las fotos en cualquier momento. Yo sí estoy de acuerdo. Para mí, exhibirlas al aire libre es lo más bello. Muy bien. Bueno, te esperamos entonces. Y agradezco a todos los que tuvieron esta iniciativa y este esfuerzo. Las colegas, las compañeras desde la Zoom y todos los que están también en el Centro de Fotografía, además de vos y Scott. Gracias. Bien, bueno, muchas gracias Mabel. Les reiteramos que si pueden hacerlo, que activen su cámara cuando vayan a hacer la pregunta o el comentario. Así no nos queda como el cartel negro con el nombre como principal que resulta medio extraño. Tenemos ahora una pregunta de Daniela Redondo. Daniela, cuando estés lista, podés hacerla. Hola, doctor. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación y también por brindarnos la posibilidad de ver estas hermosas imágenes en tamaño real. Todavía no pude ir a verlas, pero estoy con muchísimas ganas. Y me pregunta era de cuánto tiempo le llevó y qué equipo utilizó para hacer el timelapse de pseudomonas en la placa, que se ve toda la formación esa de esas superficies rugosas que son increíbles. Exacto. Entonces, te voy a decir que estos son proyectos que venían gestándose en mi laboratorio por muchos años, yo diría hasta décadas, pero como dije, no se fueron volviendo realidad, sino hasta que Scott Chimilesky apareció en mi vida. Y me dijo que quería hacer un postdoctorado en mi laboratorio y dije, fabuloso, 20, y eres tan bueno con lo de las imágenes y empecemos a desarrollar técnicas. Porque habíamos intentado este tipo de timelapse y no es fácil. Las cosas se secan, estás hablando en unos casos de tomas que son de minutos, pero en otros casos, como en la colonia, estás hablando de varios días. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El equipo lo hacemos con una cámara fotográfica, en el caso de este usamos ya sea una Nikon o una Canon de bastante buena categoría, así lo voy a decir. La lente es una lente normal, macro, y construimos una caja oscura. Una caja oscura y aprueba, realmente es una incubadora que reformateamos para poder meterle la cámara. Y así podemos quitarle la tapa a la caja Petri porque mantenemos la humedad muy alta, no hay evaporación de la placa Petri y eso permite. Y eso se sienta encima del mesón de laboratorio y permanece oscura para que no haya ninguna luz extraña y solamente se mantiene con la luz que vamos a necesitar para capturar la imagen. Así es. Perdón, ¿y esa luz cómo la ponían? Porque en realidad estaba iluminado divinamente, o sea, ¿no era de la misma cámara? No, tenemos muchas, no, no es un flash, es que tenemos luces largas y difusas a lo largo. Si ves la foto se le ve que tiene pequeños reflejos a los lados, en este caso luz a los lados. En otros casos que queremos utilizar para luz de ángulo se le puede poner una sola luz, es muy maleable. Es decir, media vez lo tienes, es una caja oscura, digo oscura, es una caja sellada de la luz externa para que la única luz que haya sea la nuestra. No sé, varía un poco acá, pero para mí igual de fascinante es el timelapse del Fisarum. Porque ese, aunque es menos tiempo, no te diste cuenta que daba la impresión que ibas volando encima de él porque va cambiando el ángulo. Entonces lo que hacemos en ese caso es que ponemos a la placa Petri donde está creciendo sobre un reloj, sobre una, que le va a, es una, es una, es una, sirve como un tabletop, una superficie giratoria, una, que le va dando vuelta a la, a la placa, pero la impresión que te da como, como la fotografía es que estás volando encima. Esa, esa es una técnica que le, no vamos a decir robamos porque la copiamos de un ruso que está en la internet que no es fácil de encontrar, pero él hace bellezas con timelapse de, que uno parece que está volando encima de, de, de cuerpos fructíferos de, de hongos. Sí, es un efecto muy bonito que te da la impresión que estás haciendo un, 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 un span, sí, viendo como si estuvieras en un, en un aeroplano. Muchísimas gracias, doctor. Bien, Roberto, ahora tenemos un comentario que va a hacer Lucía Chin de la Sociedad Uruguaya de Microbiología. Así que Lucía, cuando estés preparada, adelante. Bueno, hola, 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 ¿qué tal? Un saludo y un agradecimiento más, me sumo a los agradecimientos por, por esta maravillosa charla y las maravillosas imágenes que compartís con nosotros. Este, tengo que decir que vi, sí, la fotogalería al aire libre acá en Montevideo y es fantástico ver esas imágenes en ese tamaño y en esa calidad de impresión. Y, y bueno, y está, es, es emocionante también el lugar donde está expuesta, que es en, en un lugar donde todo el mundo puede acceder, es un barrio bastante popular de Montevideo y, y me imagino la cantidad de niños y jóvenes y, bueno, todo tipo de edades que pasan por ahí, que se detienen a, a mirar y a curiosear, a curiosear, a ver de qué se tratan esas imágenes. Este, y, y no, no puedo dejar de pensar que seguramente más de uno se va a sorprender cuando se entere lo que son esas imágenes. Y, este, tengo la esperanza de que después la muestra pase a otra fotogalería, que en un inicio, antes de COVID-19, teníamos la idea de que pase a, a la de Peñarol, que es otro lugar fantástico en Montevideo, con una vista increíble de la bahía. No sé si del Centro de Fotografía, este, pueden confirmarlo o no, este, esa posibilidad. Pero, otra cosa que te quería comentar, Roberto, es de que contemos contigo como jurado de un concurso de Arte Nagar, que estamos organizando desde acá, desde la Zoom, que lo vamos a llamar ahora en breve, este, y, bueno, estábamos precisando jurados y pensamos que vos podías ser alguien, este, muy indicado para, para, para integrar el jurado. Serían tres personas. Sí, claro, eso, cuente conmigo, no hay ningún inconveniente, todo lo contrario, un placer. Genial. Bueno, y, este, lo de la, lo de pasar la fotogalería a Peñarol, ¿tenemos alguna? Ahí sí, no me preguntes a mí. Está por verse. Yo no sabía, yo, me encantaría, claro, pero yo no sabía que eso era una posibilidad. Pero, de pronto, alguien del CDF comenta. Subimos la presión. Hola, Paola, acá. De repente podemos hacer para el año que viene, llevarla a otro lugar, y que venga Roberto a Montevideo para la inauguración de esa fotogalería. Lo tiro. Quedan las propuestas y, bueno, ya nos comunicaremos para recontinuarnos. En una situación difícil. No, pero, en verdad, yo estoy tratando de usar el ejemplo de Montevideo como para tratar de, de, inducir a otros sitios a, 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 a tomar la iniciativa también. Es decir, eh, hay muchos, hay muchas ciudades en el mundo. Así que sí, en fin. Bien, buenísimo. Bueno, ahora le damos la palabra a Bruno. Bruno, cuando estés listo, adelante. Hola. Sí, te escuchamos sin problema, Bruno. ¿Me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos y te vemos. Porque me parecía como está el micrófono desactivado. Bien, muchas gracias Roberto. Bueno, un saludo a todas las compañeras que han hablado. Mi pregunta era si este proyecto, digamos, sigue vivo. Si se siguen, si se siguen haciendo fotografías o si se dice involucrado en, en alguna continuación, digamos, de esto como para que siga creciendo. Capaz que, no sé, este, pienso en algo ambicioso. Así como generar algo más, este, con un catálogo bien grande. Pues sería, sería lo que se podría hacer a través de, de una iniciativa colectiva. Sí, como en, las, las últimas imágenes fueron de Liknes que tomé aquí, donde estoy viviendo ahora. No tengo aquí microscopio yo, entonces, lo que es microscopía tendría que ser en otro lado, pero a nivel de macrofotografía, sigo y sigo explorando todo tipo de posibilidades a nivel de generar colecciones. Pero, sí, me encantaría el concepto que, de, de generar catálogos o un segundo libro de fotografías, ese tipo de cosas que se pueden producir aquí en este, en este país es muy fácil, en Colombia, es muy fácil producir buena calidad de libros de fotos. No quiero producir una, lo que se llama en Estados Unidos un coffee table book, pero también podría ser, no es tan, no es nada de malo, pero sí, esos proyectos siguen. No, 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 el hecho que esterrar el laboratorio no implica que, todo lo contrario, realmente tengo mucho más tiempo ahora para dedicarme a la fotografía de lo que tenía antes. Scott también sigue muy activo en la fotografía y, como decíamos, queremos escribir, pero, a nivel de imágenes, más colecciones, más exhibiciones, siempre interesados. Esperemos que eso siga y que crezca con la participación de otros. Bien, muchas gracias. Bien, Roberto, ahora tenemos una pregunta o un comentario de Alejandro Albino. Alejandro, cuando estés pronto podés hacerle la pregunta a Roberto. Hola, Roberto, ¿se me escucha bien, Roberto? Ahora sí, ahora sí. Sí, bueno, yo soy, me presento, soy Alejandro Albino, estoy cursando el SAC y estoy en el primer año de biología. Mi pregunta era, con respecto a las larvas, ¿no? Supuestamente, en ciertos lugares del mundo hay distintos tipos de larvas que son comestibles, ¿no? Si no me equivoco. Corríganme por las dudas, por si por ahí me estoy equivocando. No, no, es correcto. Yo sé que en México se conoce las larvas de las hormigas. Por ejemplo, las he comido personalmente. No me gustaron, pero sí, es correcto. Bueno, cuando uno ingiere una larva que en el organismo del ser humano empieza a producir un tipo de fototintes y algo, no sé, algo fuera de lo normal, ¿cómo sería el mecanismo de esa función que cumple al comer un ser viviente en el organismo de otro ser viviente? Ah, estás hablando, primero que nada, si te comes, si te comes en cualquier organismo. En las redes sociales, está pasando. Pero, por lo general, la mayoría de los organismos de ese tamaño, cuando los ingieres, aunque estén vivos, no los másques bien si por alguna razón te los comes, la gran mayoría van a morir por el ácido estomacal. Eso sí, evolucionamos para conocer todo tipo de cosas. Estos días, nuestro sistema digestivo es un poco más frágil. De pronto ya no podemos comer tantas. Sí, sí, sí. Pero la realidad es que no es algo preocupante. Hay ciertas cosas, sí. A veces hay parásitos terribles que uno ingiere y, claro, lo enferman a uno. Hay muchas lombrices que la gente sufre con ellas. Ahora entendí la respuesta, entendí la respuesta. Listo. Muchas gracias, Roberto. Muy bueno todo, muy buenas las imágenes, muy bueno todo. Ok, hasta luego. No sé si tenemos alguna pregunta más o algún comentario más. Lo pueden hacer ahora, que ya estamos cerrando la actividad. Lo pueden aprovechar y hacerlo ahora. Roberto, si te parece, para el final, me gustaba la idea de cerrar con un texto que es parte de la muestra y que me hizo acordar mucho algo que vos mencionaste en esta presentación y que ya te voy a preguntar a ver cómo lo sentís vos, ¿no? Y es esta cuestión de salir, de estar expuesto a estos universos casi infinitos, podríamos decir, en medio de una situación tan particular como la que tenemos este año, ¿no? En la que estamos muy encerrados. Si bien hay países como nosotros que estamos un poco mejor y podemos salir más, pero hay países que han visto el año pasar por la ventana y es muy importante, bueno, esto, estar como expuestos a este tipo de trabajos que de alguna manera abren también, ¿no?, la naturaleza ante nosotros. Y este texto me gustaba como para cerrar parte del comienzo de la muestra y dice Los días lluviosos, nublados, finalmente ceden, el clima ventoso quita la niebla, rompiendo a través de los árboles, la tarde dorada llega a la tierra y golpea las gotas de agua dejadas atrás. Cuelgan en brisnas de hierba, descansan sobre pétalos de flores y, refractando la luz, las gotas sostienen suavemente una imagen del mundo. En ese momento y en medio de la imagen, antes de que desaparezca en el aire, cada gota se convierte en un mundo viviente, repleto de vida microbiana. Las gotas capturan la vida de las hojas. Las gotas capturan la vida desde el aire. Las gotas capturan la vida del polvo y de las criaturas. Arrastrándose en la tierra, repletas de vida microbiana, las gotas están esperando brevemente a ser exploradas. Y me pareció muy mágico el texto, ¿no? Es como una gran invitación a seguir explorando, a mantenerse como en esa línea y me resultó como muy valioso en este momento. No sé qué, ¿cómo lo ves vos? Bueno, digamos que el texto original en inglés invitaba a la exploración. Creo que la traducción fue parte mía, parte de Paola y Lucía. Agradezco el trabajo en traducción, que siempre es difícil. Y la idea era dar un sentido casi poético a la invitación a ver esa gota de agua en la pintura, la foto original que se expuso en Harvard era de 48 pulgadas, es un metro y tanto, ¿no? Entonces, es eso, lees ese texto y la idea es, yo quiero explorar. ¿Qué es esto de que las gotas repletas de vida microbiana esperan a ser exploradas? Vamos a explorarlas. Es la incitación a querer conocer más. Eso era. Así que te agradezco si lo hayas leído. A veces no me atrevo mucho, aunque lo he hecho en público un par de veces, a leer lo que nosotros llamamos poesía. Es poesía en colaboración con Scott, los dos la hicimos juntos. Nos pareció muy emocionante meternos a algo que no es en nuestro campo, pero había que explorar ese campo también. Así que muchas gracias por leerla. Bien, y salió muy bien además, así que doblemente mejor. Roberto, nada, muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Gracias también, Paola, a todos los representantes del... Perdón, se me fue el nombre del Asociado Uruguayo de Microbiología por estar acá con nosotros, por hacer posible esta exposición tan valiosa. Y nada, muy agradecido de parte del CDF, les doy la oportunidad para despedirse de todos estos amigos también que han estado acá hoy con nosotros acompañando. Una belleza verlos. Gracias por acompañarnos. Me siento muy honrado a Jorge Sigañán, a Norberto, Marta, María y a todos los otros. Muchas gracias. Me siento muy halagado por su presencia. Paola y Lucía, Mauro, Natalia, los organizadores. Muchas gracias y muy buenas noches. Vayan a los que puedan en Montevideo, por favor, vayan a las exhibiciones. Bien, ¿y les recordamos? Adelante, Paola. No, agradecer a Roberto y al CDF por materializar esta idea que teníamos como parte de la Zoom y de los 80 años y de los objetivos que tenemos como sociedad y de hacerlo realidad. Nosotros solos no hubiésemos podido. Y la verdad que se formó un equipo enorme. Y creo que, Roberto, cuando quieras otro desafío de traducir un libro, de hacer otra fotogalería, acá estamos. Para nosotros va a ser un gusto seguir en este camino porque la divulgación de la microbiología es muy importante. Es muy importante para generar ese interés por la sociedad, por lo que hacemos, por la belleza, por la importancia, por todo lo que tiene. Así que nada, más que agradecida, siempre es un gusto escucharte y tener tus charlas y poder disfrutar de tu pasión por la microbiología. Muchas gracias y felicitaciones a todos ustedes porque también hacen trabajos de divulgación que conozco. Así que, felicitaciones a todos. Y el CDF, muy agradecido. Y les recordamos a todos que, antes de irse, de que la exposición está disponible, como dijimos en la fotogaleria Godes, que para quienes no sepan, quedan Avenida General Flores y Carlos Reiles hasta el 9 de noviembre. Están todos invitados a ir a conocerla, a visitarla, una, dos, tres veces, todas las que quieran. Y también les contamos, además, que este año, además de esto ha sido, tenemos otro encuentro llamado Esto será Encuentro de Preservación y Conservación de Fotografía en Uruguay. Está abierta también la convocatoria a ponencias 2020. Hay tiempo hasta el 27 de septiembre, las bases se pueden descargar en nuestra web, que es cdf.montevideo.u.uy. Los despedimos, les dejamos en la pantalla una brevísima encuesta que la ponemos a fin de qué les pareció la actividad que tuvimos recién, de manera de poder mejorar cada vez más. Les agradecemos todo estar acá y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Saludos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta luego!